Es simpático y qué ilógico ir a hablar y venir a ladrar aquí. Desgraciadamente lo que vemos, esto es reflejo muchas veces del crimen organizado. Y alguien que ha venido aquí a hablar del crimen organizado se le ha denunciado públicamente porque su cuñado ha pagado su campaña con ayuda de financiamiento de recursos ilícitos y lo declaró el diario El Soberano de Sonora. Entonces, esas son las incongruencias que venimos a ver. Se declara dinero ilícito para campaña de una senadora gritona de esta tribuna. También tenemos otra incongruencia. Por un lado se critica a la Guardia Nacional, quienes son efectivos, que han dado su vida por este país. Se les insulta, pero se pide que la proteja y a su familia. Que no todos somos ciudadanos, que no todos pagamos impuestos, por lo menos yo sí. Que no todos tenemos derecho a ser defendidos y tenemos que leer la ley. Vuelvo a decir, son ignorantes. El tema de la Guardia Nacional es un tema que es solicitado por los gobernadores. Hay que venir a leer, hay que subir documentados. Sin duda alguna nosotros lo hacemos por nuestros estados, por eso es que da resultados. Pero cuando nada más se viene a porrear la lengua sin ni siquiera tener idea de lo que se habla, se habla, se confunden competencias federales con estatales, se viene a hacer un show cuando lo que necesita la sociedad, lo que necesita México es que trabajemos.